Chorizo, butifarra, morcilla, longaniza... Todos son productos procedentes del cerdo y su proceso de elaboración es curioso. En primer lugar, se realiza la matacía y posteriormente se elabora el alimento. La matacía es el hecho de matar el cochino y toda la parefrenalia que lleva consigo. O sea, cuando el día de matacía se reúne la gente y es una fiesta. Y el mondongo es el paquete intestinal del cerdo. ¿Qué ocurre? Pues que se llama mondongo porque en esos intestinos se introducen las morcillas, los chorizos, las longanizas... Entonces, por eso se dice, vamos a hacer el mondongo. La morcilla tiene muchas propiedades y para elaborarla hay que seguir unos pasos muy concretos. En primer lugar, cocer el arroz con la sangre, la cebolla y la manteca de cerdo. Y se añaden las especias. Se rellenan las tripas con la mezcla y se ponen a cocer en agua a 90 grados durante 30 minutos. Sin embargo, para elaborar una buena morcilla hay dos claves fundamentales. El arroz es importante. Por ejemplo, nosotros utilizamos el arroz de aquí, de Aragón, de la zona del Zinca de arriba. Es muy rico para hacer morcillas. La sangre tiene que ser fresca. Y luego el punto de la mano que se dice del que hacen las morcillas. Porque es importante tener recogido el punto de sal y el punto de combinación de todas las especias varialas que lleva la morcilla. Y aunque cada maestrillo tiene su librillo, los productos procedentes del cerdo, se hagan de un modo u otro, suelen tener buena aceptación entre los zaragozanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!